Ventura Real, la verdadera historia. No quiero más contactos con esa mierda de personas. Esa mierda que salvó a tu hija de un suicidio. Apareció tres horas después al otro día haciendo declaraciones que él había llamado acá, había llamado acá, que qué, pipí, papá, pupú. Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a fuera en la cabeza. Luis Ventura está re caliente. Se sacó una pesada mochila de encima. Hizo catarsis en vivo, pero esta historia entre nuestro bebito Fiu Fiu y Jorge Real tuvo muchos subibajas a lo largo de la vida. Son muchos años en donde pasó de todo. Pasó mucho entre él y yo en estos últimos años, mucha distancia y todo. Y sí, repercutió en nuestra relación. Escuchaste a Luis Ventura hablando un poco... No, yo no quiero hablar de Luis Ventura. Escuchas es la muerte, la enfermedad. También son un show que los medios utilizan. Ahora, una cosa es el show que vos haces en los medios y otra cosa es la comunicación con la gente que te quiere. Una hija y un amigo o ex amigo, se angustien y la pasen mal porque vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos. Voy a hacer una nota con el Papa, me tiro tiros. Negaba que yo pudiera llegar al Papa. Le hice una nota a Tevez en la casa, en la cima de la montaña, la desfenestró. ¿Era presidente de Aptra? Tiros todo el tiempo, corruptos, esto, lo otro, pinga ponga. Me odian, en Aptra se jugó la pa' odiarme. Es una aventura que no quiere dar, no quiere dar y está bien, él es el dueño de Aptra, está bien. ¿Se acuerda lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que llegue a la final lo que le convenía? Es cierto. Es más, lo elegíamos antes y lo llevamos al porvenir, que lo manejaba al porvenir. Gente que se olvida el pasado que tiene adentro de Aptra. Por ejemplo, el conductor de intrusos. Él fue miembro de Aptra. ¿Por qué fue de Aptra? Y que se fue junto a Marcela Tauro. Y él se fue, y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de Aptra, ni de mí. Yo lo quiero mucho a Aptra, y él a mí también. Que le tienen miedo al conductor de intrusos, miedo. No, lo odian, lo odian. Lo odian, palabras. Yo lo quiero, es más, no le tengo miedo, lo quiero. Luis Ventura, invitado. Luis Ventura, no, no está invitado. No, no está amigo ya. No, pero me doy cuenta ahora que no está invitado. Ahora que me lo dijiste vos. Viste, estoy diciendo la verdad. Jorge Real no me invitó, pero tampoco tenía por qué hacerlo. A lo mejor dije algunas cosas crudas que, o no. Y ayer tomé la decisión de pedirle a mi amigo, a Luis Ventura, que diera un paso al costado de la intrusos. Nos vamos a ir al corte. Chasman, vamos al corte, por favor. Vení, se está está cargando. No. Ay, ya está. Ya veía. Ahora nos vamos a hacer un corte. Enseguidita volvemos con más de Pampita. Y también con más de Matías Salé. Y viene Mariana, recién salidita de la casa. O sea, ¿cómo anda, casa de negro? ¿Cómo anda? Corte enseguida. Vamos, Chasman, vamos, negro. Para mí fue muy duro tener que, cara a cara, como hice, decirle a los ojos a mi amigo de casi 30 años, Luis, por favor, creo que este es el momento donde necesito que des un paso al costado. Y vos haces el lunes con eso, el martes con eso, el miércoles con eso, y me estás tocando mi camiseta, mi bandera, el lugar donde yo laburo. ¿Querés que yo me meta con tu canal? ¿Querés que me meta con tu gente? ¿Querés que hagamos archivos? Incluso con Ventura K, puteando las gestiones también, ¿eh? De verdad. Entonces, yo siempre, siempre estuve parado, el que cambió de vereda fueron ellos. Yo siempre estuve parado en el mismo lugar. Por lo menos disfrutá. Claro. Disfrutá que tu hija te dé un neto, disfrutá que las tenés sanas y vivas, disfrutá que tenés salud. También. ¿Vos te creés que los silencios que yo guardé de real, los guardé porque, los guardé porque lo quise siempre? Claro. Por eso los guardé. Claro. Y no sé si no me termino yendo en algún lugar, porque era el único tipo que se plantaba y le decía, esto es así, loco. Y no sé si no me termino yendo en algún lugar.